Antes de empezar este video, ¿Qué chuches el coronavirus? ¿Y por qué si ves un chino tosiendo tienes que hacer esto? Hasta la próxima El coronavirus es un virus Ok, ya dejando el retraso porque si empezamos así el video, vamos mal, eh Vamos mal Obviamente que si estás aquí ya sabes lo que es el coronavirus Si no lo sabes, te tranquilo Es un virus detectado en China Que básicamente te da dificultades para respirar, fiebre, tos, dolor de músculo, falla renal Que es mortal de hecho Y un montón de cosas más que por ahí he escuchado Eso sí quiero decir una cosa chicos En este video no nos vamos a burlar ni del coronavirus O tampoco nos vamos a burlar de las víctimas Porque realmente es algo que no se puede hacer O sea, ¿Cómo me voy a reír? No amigo, no En este video simplemente vamos a reaccionar a los memes Hay gente que malentiende entre burlarse de una enfermedad Y burlarse de los memes ¿Ok? Simplemente nos dan la risa un meme No sé por qué la gente no entiende eso Pero bueno chicos, yo he aclarado ya mi punto Si me quieres entender bien Y si no, también chicos Empezamos Cuando los perros crean un nuevo virus Que solo ataca a los chinos Me arrebataste mi mundo Yo destruiré el tuyo Coronavirus Paracetamol Me das lástima Cuando llega a México El coronavirus Coronavirus La bacteria de los tacos del Pantitlán Tú no eres competencia para Yoshi Hice un intercambio con un chino Y el Pokémon tenía coronavirus Qué mala suerte No mames Si se ve mi casa en el Google Maps Regreso a clases Chicas Ya quiero ver a mi crush Chicos Estudiante chino que ve a tosiendo Le mete A México no Chino Estornuda Calidad Precio Xiaomi Así es mi hijo Coronavirus Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Cuando se cancela la tercera guerra mundial Problema resuelto Pero aparece un virus mortal Nunca antes visto Y uno nuevo empieza Qué dice ahí Paracetamol Oh mi Dios Son expertos Expertos Bob Cuando te compras una máscara de la época de la peste negra Por internet Pensar correcto es lo que hago Pero te la envían desde China Coronavirus Viendo como Luisito comunica Viaja por el mundo No Perfecto Amigos Hay que pararle por favor Cuando tu Xiaomi Empieza a toser Ahí te voy San Pedro Cuando el de la comida china Estornuda Cuando vas a un supermercado chino Y te estornudan en la cara Coronavirus está en una racha de asesinatos Cuando le das las gracias a Dios Porque la tercera guerra mundial no se hizo No nos dejes caer en la tentación Como debe de ser Pero llega el coronavirus de China Psicólogo Tranquilo El cazador de otakus No existe El cazador de otakus Se compró un Xiaomi por calidad precio Y le salió con coronavirus El coronavirus Es solo publicidad Para el remake de Resident Evil 3 Cierto amigos Cierto Vaya no encuentro fallas en su lógica Coronavirus Niño antivacunas ¡Ay no va! No mames me pegaste el coronavirus Hijo de puta Ay no Cuando los perros generan un virus Que mata a chinos Esto es el karma En su máxima impresión Venezolano Se disfraza de vaca Para que un platillo volador Lo saque del país Es porque Veamos Veamos ¿Quién es el culpable Del coronavirus en México? Ajá Pues resulta que si era pillo Vaya dato Perturbador Amor Ya estoy en el avión No puedo esperar a conocerte en persona Ja ja Ya no puedo con esto Soy hombre Ella nunca existió Ángase para atrás por favor Lo voy a enseñar Le dio coronavirus Porque tenía el cabello chino Pucha no Ventajas De salir conmigo Qué ofertón Cuando te enteras Que hay un nuevo virus Suelto en el mundo Umbrella No entendí chicos Sorry no vi la serie Fruta madre El pollo frito del chino De la esquina Tenía algo raro Amazon En un día Entregamos tu pedido Yo Pidiendo mi paquete A las 11.59 pm Amazon Mi amigo No puedes hacer un meme Con valores hexadecimales Y esperar a que la gente Lo entienda Yo Observa Observen esto Entendieron verdad Porque yo si No se de que es Pero ya me la estoy jalando Por si acaso Tu sexto sentido Es envidiable El que entiende el meme Sabra porque esto Porque esto está tan bueno Coronavirus Existe Hijos de padres Antivacunas No tengo idea De que está pasando aquí Pero debo aparentar Que si Creo que ya me dio El corona No Este está muy malo Cuando el men De nombre Que se unió a la misión Comienza a toser De manera incontrolable Así me imagino Al coronavirus No sé No sé Pero a mi no me da risa este meme ¿Sabes cuál es la diferencia Entre flores Y floresta? No ¿Cuál es? Esta Coronavirus El güey que come tacos De 5 por 10 Peleando a ver ¿Quién me mata primero? Mi depresión Coronavirus Sale Dale con la silla 2 más 2 2 al cuadrado 2 por 2 2 dividido entre 2 Solo Solín Solito 2 menos 2 Y el 31 de diciembre Nuevamente en China En Wuhan Se informó sobre 27 casos de síndrome respiratorio agudo Con etilogia desconocida Las 10 pandillas más peligrosas del mundo Tenga cuidado con ese güey Puede transmitirse de animal personas Persona a persona Y causar epidemias Influenza no ¿Yo qué? Es una costumbre Cuando te compras un chiyomi Pero también trae el virus Muy bien premio dobles Lo que los padres creen que nos pasará Si nos quitan todos los aparatos electrónicos Notas You can buy any stocks of your choosing Using many different currencies El profesor de inglés Mis Yo Bolas El profesor Mi loco dele pa' fuera Delicada Irán y USA Australia Benice Chin Ay no México Se están pasando ya eh El coronavirus saliendo del paquete Que pedí en Aliexpress Madre Es que pedo Morras en el bosque Es bellísimo Batos en el bosque Una casa ¿No? Porque luego llega la noche Y salen bichos Bichos que te quieren Lamer El Y no queremos eso Coronavirus Los tacos de perro que me comí Un digno oponente Hola Eres bueno en mates ¿Verdad? Hola Si lo soy Dime Ok si tengo un papel Y lo corto en tres pedazos Cada pedazo será el 0.333 Del pastel original ¿Cierto? Así es Pero si multiplico 0.333 Por 3 Me da 0.999 ¿Qué pasó con el otro 0.001? Se quedé embarrado En el cuchillo Matemáticas hijo Ah vale Gracias ¿Qué haría esta ciudad sin ti? Bob esponja Adiós escuela Hola rap Viene tus ames Al ser un virus recién descubierto No hay vacuna para combatirlo Moriremos todos Coronavirus Hijos de padres antivacunas No me quiero oír señor Por favor No habrá tercera guerra mundial No Pero ¿A qué costo? El coronavirus Como dirían en RD Acetaminofén Coronavirus Ya valió Se murió Timmy Coronavirus chino Les fliad No Chicos yo tengo gripe Dejen su coña con el coronavirus 3 al cubo 3 por 3 3 más 3 2 por 2 2 al cuadrado 2 más 2 1 No habrá tercera guerra mundial Vamos a vivir Nuevo coronavirus Vamos a morir El coronavirus Viendo como estás preocupado Por contagiarte Y no querer morir Cuando traes la presión 210-150 Glucosa en 520 MGDL Triglicéridos Y colesterol En 4500 MGDL Si yo conozco gente Que cuando se le cae la comida Se la come del piso Y aún así están preocupados Por el coronavirus Le hicieron calzón chino Y le dio coronavirus El coronavirus Yo que sobreviví a la chikungunya Coronavirus Calentamiento global Suicidio Ver quien me mata No Chicos No hagan la suicidación El coronavirus La bacteria de los chukos callejeros Amá Ya llegó tu paquete del chen No Pobrecito Que huevos O si me encanta El repollo en el hoyo Repollo, repollo, repollo Repollo, repollo, repollo Repollo, repollo Como no tengo pollo Necesito subir repollo Mucha gente lo critica Pero a mí solo me excita Excitante